Hola suscriptores chidos, espero que estén teniendo un hermoso y bello día, y lo mejor de todo que se estén portando bien y no estén haciendo alguna clase de travesuras, ya que a los que se portan bien esta navidad les enviaré regalos. Y es que no solo las mujeres guardan secretos y tienen ciertas manías, sino también nosotros los hombres, como por ejemplo, ¿sabías que nosotros orinamos al borde del inodoro para no hacer ruido? Así que ¿por qué no te quedas y me acompañas a descubrir este y otras curiosidades? Pero antes no olvides de ir dando like al video, ya que los que dan like antes que empiece el video ya saben que son chidos. 7 cosas que solo los hombres entenderían. Número 7 Si eres hombre creo que sabrás lo incómodo que es orinar en el inodoro y hacer un terrible ruido cuando estás en casa de tus amigos o de tu novia, e intentar ser unos ninjas para no hacer nada de ruido. Y todos los hombres sabemos el truco de orinar en los bordes para no levantar sospechas. Número 6 Se dice que un golpe en las partes nobles equivale a 160 partos y quebrar 3200 huesos. Sin embargo, un dolor de este nivel solo puede ser comparado cuando cierras la bragueta de tus pantalones muy deprisa y este termina mordiendo el pellejo de tus partecitas. Déjenme decirles que los hombres que han experimentado este dolor han terminado al menos derramando algunas lágrimas. Así que ese cuento de que los hombres no lloran es totalmente falso. Los hombres también lloramos. Número 5 Un momento muy incómodo que pasan muchos hombres es cuando están mirando el móvil y a la misma vez están orinando. Bueno, si no hay nadie cerca no hay problema, pero si alguien te ve haciendo estas dos cosas a la vez, creo que es un momento algo raro y extraño que solo los hombres entenderemos. Número 4 Ok, esto tal vez parezca algo extraño, pero creo que todos los hombres alguna vez en nuestras vidas hemos intentado escribir nuestro nombre mientras orinábamos. O bueno, si no es un nombre, al menos debiste intentar dibujar alguna figura. Número 3 Para muchas mujeres estas cosas azules, que tienen algunos inodoros de ciertos lugares, son un simple objeto de limpieza. Sin embargo, para nosotros los hombres, es mucho más que eso. Se podría decir que cada vez que vemos uno de estos, sabemos que ha llegado el mayor desafío de puntería hasta la última gota. Número 2 Una de las situaciones más vergonzosas e incómodas para cualquier hombre es ir al baño e intentar orinar tranquilamente, sabiendo que al costado hay más personas observándote. Número 1 Creo que una de las diferencias más obvias entre hombres y mujeres es a la hora de bañarnos, ya que normalmente las mujeres pueden demorar más de media hora haciendo esto. Mientras que nosotros los hombres entre 15 o incluso menos. Esto sucede porque normalmente los hombres solo se enfocan en dejar limpio algunas zonas específicas de su cuerpo, como por ejemplo el rostro, las axilas y sus partes íntimas. A todos los que activen la campanita, estaré regalando muchos corazones en los comentarios. Para esto solo debes responder al comentario fijado, diciendo que ya lo hiciste o ya lo tienes activado. Además en la descripción estaré dejando un enlace que te llevará directo al canal de mi amigo Deadmau. Y vayan a su último video y comenten que fueron enviados por mí y suscríbanse a su canal por favor. No olviden que los quiero muchísimo a todos y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para cada uno de ustedes. Besos y abrazos para cada uno de ustedes.